En esta parte de 145 de Preparando el Gobierno Mundial, vamos a ver cosas que tienen que ver con el domingo, con el COVID-19, pero también con algo más. Tiene que ver con tecnologías. Todo para el bien común, pero finalmente vamos a ver algo que nos va a servir para enlazar ya con la siguiente conferencia. COVID-19, cambio climático, porque la próxima irá de eso. De cambio climático. Y vais a ver qué cosas se están moviendo. Vamos a empezar. Y además todo esto viene acompañado de ecumenismo. Sí, sí, vais a verlo todo. Empezamos con esto. COVID-19 y domingo. Era una noticia de este 23 de agosto. El Papa afirma que la pandemia mostró la importancia de la misa para los cristianos. El Papa Francisco reconoció que los meses en que la pandemia de coronavirus obligó a suspender las misas con fieles, evidenció problemas que ya se venían observando desde hacía tiempo, particularmente en Italia, y que tienen que ver con el contexto de cambio de época. Sin embargo, el pontífice también señaló que el tiempo de privaciones permitió advertir la importancia de la divina liturgia para la vida de los cristianos. Por tanto, momentos de privaciones, de aflicciones, hacen que la gente desee congregarse más, ir más a misa, y precisamente por esas circunstancias habidas no se iba tanto o no se podía llegar a ir incluso. Pero que todo esto de no ir a misa, ya en Italia particularmente, evidentemente, esto en muchas otras partes, en España igual, hacía que había como un cambio de época, la gente ya no iba tanto, es decir, mucho menos, mejor dicho. Pero mirad cómo lo va encarando todo. En un mensaje enviado por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, de parte del Papa Francisco a los participantes en la Semana Litúrgica Nacional de Italia, que se abre este lunes 23 de agosto en la ciudad de Cremona, el Santo Padre explicó que la misa es una realidad irrenunciable para los cristianos. En verdad, sería para los católicos. La reunión semanal en nombre del Señor, que desde los orígenes los cristianos han considerado una realidad irrenunciable, indisolublemente legada a su identidad, se interrumpió abruptamente durante la fase más aguda de la propagación de la pandemia, indicó. Sin embargo, el amor por el Señor y la creatividad pastoral empujaron a los pastores y a los fieles laicos a expresar otras vías para nutrir la comunión de fe y de amor con el Señor y con los hermanos a la espera de poder regresar a la plenitud de las celebraciones eucarísticas con tranquilidad y seguridad. Ha sido una espera dura y que ha causado sufrimiento, iluminada por el misterio de la cruz del Señor y fecunda por las muchas obras de caridad, de amor fraterno y de servicio a las personas que más han sufrido las consecuencias de la emergencia sanitaria. Aseguró que la triste experiencia del ayuno litúrgico del año pasado resaltó los beneficios del largo camino recorrido desde el concilio Vaticano II sobre el camino trazado por la Constitución Sacrosanctum Concilium. El tiempo de privaciones permitió advertir la importancia de la divina liturgia para la vida de los cristianos. En ese sentido, lamentó que la liturgia suspendida durante el largo periodo de confinamiento y la dificultad de retomarla a continuación, han confirmado lo que ya se observaba en las asambleas dominicales de la península italiana, un alarmante indicio en fase avanzada de cambio de época. O sea, vienen a referir de un cambio de época en que la gente ya no va a misa. O no tantos, claro. Observamos cómo en la vida real de las personas ha cambiado la misma percepción del tiempo y, en consecuencia, del mismo domingo, del espacio, con recaídas sobre el modo de ser y de sentirse comunidad, pueblo, familia y de la relación con un territorio. Por tanto, no solo es cuestión de ir a misa o no, que esa es la clave de todo, evidentemente, pero que esto quiere decir que la vida en general de la población, especialmente ahí en Italia, que es a los que hacen referencia en concreto, están perdiendo el sentido de lo que es el domingo. ¿Para qué sirve el domingo? Y que, además, esto hace que la relación con su territorio, territorio por tradición católica, pues se quede desarraigada, con lo cual ya no crean tanto en el catolicismo. Pero es un cambio de época, dicen. La sociedad está cambiando. Eso es en Italia, os decía, en España y en tantos otros lugares. Pero, ¿creéis que se van a conformar con esto? La Asamblea Dominical se encuentra así descompensada tanto por la presencia generacional como por la falta de homogeneidad cultural y por la fatiga de encontrar una integración armónica en la vida parroquial que sea de verdad culmen de toda su actividad y fuente de dinamismo misionero para llevar el Evangelio de la Misericordia a las periferias geográficas y existenciales. Por tanto, hay un problema generacional. La gente ya no cree tanto. Muchos han dejado de creer. Y la otra es que no hay homogeneidad cultural. Por tanto, que evidentemente hay personas de muchos puntos distintos del planeta que confluyen en un mismo lugar. Por tanto, gente de procedencias distintas, de culturas distintas, de religiones distintas o de ninguna religión. Con lo cual, todo esto hace que no pueda haber armonía. Hace falta una integración armónica. Y todo eso, ¿quién lo debe propiciar? La vida parroquial, dicen. A partir de allí, todos unidos para dar el Evangelio a todas partes, en definitiva. Esta es la solución que proponen. Pero mirad, aún va más. El Santo Padre deseó que la Semana Litúrgica Nacional, con sus propuestas de reflexión y momentos de celebración, pueda individuar y sugerir algunas líneas de pastoral litúrgica para ofrecer a las parroquias, para que el domingo, la Asamblea Eucarística, los ministros, el rito, emerjan de la marginalidad, hacia el cual parece que se precipitan inexorablemente, y recuperen la centralidad en la fe y en la espiritualidad de los creyentes. Por tanto, deben movilizarse para que todo lo que está quedando ya prácticamente en el olvido, vuelva a recuperar su importancia. Por tanto, ya veis que van a apretar en este sentido. Y todo esto, si os habéis fijado, tiene que ver por haber pasado, sobre todo, por COVID-19, la pandemia que llaman. ¿Esto qué indica? Que la gente también, cuando hay tiempos de aflicción, buscan más una parte espiritual. Que cuando las cosas se arreglan, ya de la parte espiritual, muchos se olvidan. Entonces, para recuperar ese poder, que en definitiva es lo de ellos, y cómo no, asociado al domingo como su día, como el día de la marca que ellos tienen para dominar el mundo, pues evidentemente habrá que hacer más cambios. Pero fijaos que esto, por un lado, tiene que ver solo por haber pasado a aflicción de hecho. Y porque hay gente de distintas procedencias, culturas, religiones, etc. Todo esto hay que unificarlo. Todo esto debe volver a flote, a tope, como antes. Como antes, sí. Con todo lo que eso llegó a repercutir en las personas, especialmente a los verdaderos cristianos que estaban en la auténtica fe. Y esto, evidentemente, ya denota que para poder conseguir estos objetivos otra vez, hará falta más aflicción en la Tierra, más problemas graves. Solo así, la gente volverá a una espiritualidad más intensa. Y sí, ya podemos prepararnos, y os decía, tema de COVID-19, lo que vamos a mostrar hoy, irá asociado también, como no, a seguir apretando clavijas de desgracias para que la gente vuelva a esa espiritualidad que les van a ofrecer. La que ya ofrecían antaño, por supuesto, porque nada va a cambiar, en definitiva. Solo se va disimulando, pero es solo teatro. Detrás hay lo que hay. Lo mismo de siempre. Roma no cambia. Y cuando vuelvan a tener el poder y pongan el domingo por todas partes para arreglar así la humanidad, pues, evidentemente, ya sabéis qué sucede cuando tienen el poder. Hay de aquellos que serán tildados de herejes por parte de ellos, por ser fieles al Señor de verdad. Por tanto, nos esperan más problemas en este mundo, y graves, claro que sí. Pero mirad, no dejan nada al azar. Tecnología y el bien común. El Papa. Era noticia del 27 de agosto. Políticos, protejan la dignidad humana de las amenazas de la tecnología. Qué buenos mensajes, ¿eh? Veis aquí la reunión que tuvieron. Pues bien. El Papa Francisco ha encontrado este día a los miembros de la Red Internacional de Legisladores Católicos. No sé si os habéis fijado, pero al principio de la presentación, a mi lado aparecía un logo redondo con una paloma, que era precisamente el logo de este grupo, la Red Internacional de Legisladores Católicos. Por tanto, ya veis, legisladores católicos nos lo están diciendo todo, no son gente que sean el pintor que va por las casas, el pobre albañil que también está poniendo tochos en algún lado, el mecánico de unos coches, no, 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 son legisladores, eso sí, católicos. Está hablando de la cumbre, de hecho, de la sociedad. Mirad cómo va todo esto. Se reúne con ellos y les ha comunicado los temas que le preocupan. Pornografía infantil, robo de datos, redes sociales, necesidad de una legislación cuidadosa para guiar la evolución y la aplicación de la tecnología para el bien común. Claro, a la gente de a pie no le puedo decir esto, pero a los legisladores sí. Y a los legisladores les puede marcar unas pautas siendo católicos para que las sigan y trabajen teóricamente para este bien común. Y parece bueno, ¿eh? Lo que propone, claro que sí. Recordad que se debería volver a la moral, ¿eh? No olvidéis eso. El Papa Francisco dirigió un mensaje a los legisladores católicos la mañana de este viernes 27 de agosto. Inició su alocución agradeciendo al cardenal Schomborn y al señor Alting von Jesu por sus palabras. Ya sabéis que el cardenal Schomborn es uno de los candidatos a ser Papa, próximamente, ¿eh? De origen judío, convertido al catolicismo. Veremos. El mensaje lo ubicó en el contexto de la pandemia del COVID-19 que hace estragos y sigue causando muertes, contagios y que también ha causado mucha ruina económica y social. Ya veis que siempre el COVID-19 aparece por en medio, ¿eh? El rol de los parlamentarios más importante que nunca. El Papa enfatizó que el papel de los parlamentarios hoy es más importante que nunca. Ahora estáis llamados a colaborar a través de vuestra acción política en la renovación integral de vuestras comunidades y de la sociedad en su conjunto. No sólo para derrotar al virus ni para volver al status quo anterior a la pandemia, sino para abordar las causas profundas que la crisis ha revelado y amplificado. La pobreza, la desigualdad social, el desempleo generalizado y la falta de acceso a la educación. Francisco evidenció el contexto en que los legisladores realizan su misión y que no siempre gozan de gran estima. Sin embargo, ¿qué vocación más elevada hay que servir al bien común y priorizar el bienestar de todos antes que el beneficio personal? Interesante, ¿eh? La frase. Fijaos como estos conceptos no paran de inculcarse. Hay un bien común y tú debes hacer todo lo que vaya en consonancia de ese bien común. Porque si tú no estás de acuerdo en algo de ese bien común, te priorizas a ti mismo. Por tanto, eres un egoísta, un egocéntrico y estás yendo contra el bien de todos. Aunque por conciencia tú lo hagas así. Tu conciencia dentro de poco no valdrá un rábano. Esta es la conclusión en definitiva. O estarás en conjunto con todos, aunque las cosas que se hagan o digan no sean correctas, o tú serás, ya te puedes imaginar el qué. Nada absolutamente bueno para el bien común, con todo lo que eso va a implicar. Este debe ser siempre vuestro objetivo, porque la buena política es indispensable para la fraternidad universal y la paz social. y cita, como no, la encíclica Fratelli Tutti, todos los hermanos. No falla. Fraternidad universal, paz social, qué precioso suena todo. Administrar la tecnología para el bien común. Si bien las tecnologías y los avances científicos modernos han aumentado nuestra calidad de vida, el Papa llama la atención sobre sus efectos sin una justa administración, abandonadas a su suerte y a las fuerzas del mercado, sin una orientación adecuada por parte de las asambleas legislativas y otras autoridades públicas guiadas por un sentido de responsabilidad social, estas innovaciones pueden amenazar la dignidad del ser humano. Por tanto, hay que legislar sobre todo esto. Francisco Sopraya que no se trata de frenar el progreso tecnológico, por eso invita a los legisladores a que una legislación cuidadosa puede y debe guiar la evolución y la aplicación de la tecnología para el bien común. Por tanto, la tecnología debe ser aplicada del modo que ellos crean conveniente para el bien común y así debe ser legislado. Por tanto, gente que está en política y también, como no, pueden ser incluso hasta magistrados en su momento para terminar de decretar si eso se aplicará o no, deben trabajar para esta línea que el Papa propone. Y como ya sabéis que ocupan los mejores cargos dentro de los países a nivel político, evidentemente, van a aplicar esto tarde o temprano. irán trabajándolo para conseguirlo. Todo esto a base de una propaganda evidente a nivel general para que se vaya aceptando. Es interesante ver cómo el trabajo se va haciendo paso a paso y que también cuando hablan de aplicación de la tecnología para el bien común uno ya piensa ¿tendrá que ver también esto con lo que eran ya el paso previo a lo que será la ley dominical con pasaporte COVID por ejemplo? ¿Será lo mismo con chip para saber quién aceptará y quién no la marca de la bestia el domingo? ¿Quién podrá acceder a sus cuentas bancarias y quién ya no? ¿Quién quedará al margen de la sociedad sin una sola moneda en su bolsillo? Bueno, pues ya da que pensar porque eso forma parte de la tecnología y ya estamos viendo como la tecnología la están utilizando dicen para el bien común con todo ese tema de pasaporte COVID y poder acceder a ir aquí ir allá etcétera etcétera una vez más el experimento COVID-19 sobre lo que va a ser la marca de la bestia no es nada más que ese el preámbulo para que todo esto llegue a aplicarse el obispo de Roma recordó algunos ejemplos en que la tecnología puede poner en peligro la dignidad humana pienso por ejemplo en la lacra de la pornografía infantil la explotación de datos personales los ataques a infraestructuras críticas como los hospitales y las falsedades difundidas a través de las redes sociales y curiosamente está diciendo esto y se ha podido detectar como las páginas que tienen que ver con esto pornografía infantil y otras cosas está siendo visitada desde lugares vaticanos que curioso y mira por donde resulta que claro la otra cara por fuera es esto anunciar que bonito es todo sin estas cosas mientras por dentro se está haciendo lo contrario bueno pues nada sigamos atención también a esto no solo infraestructuras críticas como los hospitales esos ataques sino falsedades difundidas a través de las redes sociales ya sabéis que muchas cosas que se dicen que son verdad no lo son pero también con ese cuento las cosas que son verdad cuando no interesan al bien común pasan a ser como ataques y como cosas negativas falsedades mucha cosa estamos viendo con tema COVID-19 ¿no? y no estamos viendo también lo mismo con lo que acontece con lo que presentamos que tantas veces se nos pone en nuestra página que esto rompe las normas etcétera etcétera de la comunidad y demás bueno pues están marcando su pauta y así lo van a hacer a través también de las tecnologías por eso hemos de orar para que el señor siga aguantándonos en internet de algún modo para que podamos seguir llegando a todo el mundo porque de lo contrario ya estaríamos totalmente clausurados les animo encarecidamente a asumir la tarea de una reflexión moral seria y profunda sobre los riesgos y las oportunidades inherentes al progreso científico y tecnológico para que la legislación y las normas internacionales que la rigen se centren en promover el desarrollo humano integral y la paz y no el progreso por sí mismo dijo Francisco una vez más todo va llevando a lo mismo una reflexión moral sobre todo ello y todo esto ya lo sabéis desarrollo humano integral paz como siempre recordemos una vez más el papado volverá a coger el poder a través de la moral los cambios vendrán compromiso de todos los ciudadanos el papa recordó la importancia del compromiso y la participación de todos los ciudadanos por eso insistió todos estamos llamados a promover el espíritu de solidaridad empezando por las necesidades de los más débiles y desfavorecidos sin embargo para sanar el mundo dolorosamente probado por la pandemia y construir un futuro más inclusivo y sostenible en el que la tecnología esté al servicio de las necesidades humanas y no nos aísle unos de otros necesitamos no sólo ciudadanos responsables sino también líderes preparados y animados por el principio del bien común y los líderes ya sabéis son los que influyen en el pueblo pues depende si esos líderes están conectados con él ya os podéis imaginar hacia qué principios de bien común nos van a ofrecer no falla y fijaos una vez más pandemia COVID-19 por el medio para llevar a hacer cambios francisco concluyó su alocución invocando al señor para que él les conceda ser fermento de regeneración de mente corazón y espíritu testigos del amor político a los más vulnerables para que sirviéndoles a ellos le sirvan a él en todo lo que hagan como siempre la apariencia de bien y por detrás todo lo que están liando impresionante pero sí van a trabajar para que haya una regeneración de mente corazón y espíritu y van a ir inculcando a la gente lo que ellos quieren y lo van a conseguir mirad porque si parece que todo era una cuestión de políticos y catolicismo solo mirad aquí tenéis el emblema de ellos sus iniciales son ICLN al grupo que el papa se ha dirigido y veamos que son fe formación compañerismo la red internacional de legisladores católicos ICLN fue fundada en 2010 como una iniciativa internacional independiente y no partidista para reunir a católicos practicantes y otros cristianos en cargos electos de forma regular para la formación en la fe la educación y el compañerismo por tanto esto va solo de catolicismo no otros cristianos por tanto esto va de ecumenismo bajo ese bien común y unos principios que van a ser iguales para católicos y protestantes y ortodoxos van a unirse en trabajar para esto y que los une sobre todo hay dos creencias ya lo sabéis todos creen en la inmortalidad del alma cosa totalmente contraria a la palabra de dios y todos creen en que el domingo es el día del señor por tanto otra terrible mentira satánica en definitiva los va a unir a todos a través de esto para que se legisle para el bien común en tecnologías y en todo lo que haga falta evidentemente por tanto creéis que cuando todo esto vaya funcionando aún más de aquí unos años no impondrán la ley dominical en serio podemos ser tan ilusos de pensar que eso no va a suceder cuando ya sabemos de sobra sus propósitos y la profecía es clarísima al respecto y estamos viendo cómo vamos de cabeza a ello pero como siempre quien no quiere aceptar la verdad seguirá con sus tonterías y poniendo los peros en fin autoengañarse es lo que hay pero esto no termina aquí mirad ahora viene COVID-19 pero todo asociado también con cambio climático lo dijimos en su momento COVID-19 no sería lo último el cambio climático ya surgió antes y como no sigue estando y estará después con mucha más fuerza bueno lo que nos dicen como cambio climático por supuesto una vez más mirad las conferencias presentadas en Costa Rica y vais a ver qué hay detrás de todo ello porque las cosas no pasan solas no no como tantas veces nos quieren hacer creer siempre pues bien con todo esto en la cabeza que hemos visto hasta ahora mirad este vídeo aparece un director de la CNN ya habéis visto que en la presentación a mi lado también no sólo había este logo redondo con la palomita blanca por supuesto sino también había el de la CNN ya sabéis una agencia de información un canal de televisión que ofrece las noticias y que trabajó mucho también para fulminar en definitiva al presidente Trump para que cediera ya plegara y pudiese subir Joe Biden bueno con esto no estoy favoreciendo ni a uno ni al otro digo que trabajan para ir consiguiendo trabajar las mentes de las personas para conseguir objetivos pero ¿qué sucede? es una entrevista que se hace con cámara oculta vais a ver que están en un bar una cafetería o algo parecido y allí tienen una conversación con otra persona y todo esto para llegar a decir que van a cambiar en la CNN y si es en la CNN será en tantos medios más van a cambiar el planteamiento de hablar tanto de la pandemia COVID-19 porque ahora lo que interesará más será hablar sobre el cambio climático ¿por qué? pues id viendo esta entrevista está en inglés está subtitulada y vale la pena no os la perdáis bien pues ya veis estos son los planes a seguir por la CNN hay un director hay un consejo también que dirige todo se trata ahí y ahí dirán la política a seguir en esa cadena para sacar sus noticias e informaciones en general ¿quién los mueve a ellos? ¿o dónde están puestos ellos para que sean movidos así? pues es curioso porque aparte de un negocio que esto puede llegar a ser con subidas de audiencia y publicidad y todo lo que eso implica da que pensar que estén en la misma línea de lo que dice el Papa tal como ya hemos presentado en otras conferencias que lo del COVID-19 irá siguiendo más o menos pero que el verdadero problema es el cambio climático y evidentemente entre una cosa y otra qué fácil va a ser cuando el mundo ya se vea cada vez más en catástrofe más unido a las guerras que se están ya preparando de nuevo y alguna ya está en plena marcha como estáis viendo con el tema Afganistán que no es una guerra directa aún pero ya veis cómo está funcionando todo pues evidentemente el mundo entrará en más caos y más aflicción con lo cual como hemos visto ¿a quién van a recurrir? pues una vez más a buscar tema espiritual y quién les va a ofrecer una solución para arreglar toda la hecatombe mundial tanto a nivel personal familiar de sociedad mundial pues evidentemente la ley dominical que les va a servir para todo hasta que verán que con la ley dominical tampoco todo se va a arreglar las desgracias seguirán y aún más entonces habrá un chivo expiatorio un cabeza de turco ya sabéis quién va a ser ¿no? la culpa será del pueblo de Dios que sigue guardando el sábado y no acepta esa ley por tanto una vez más todo se va preparando y gracias a Dios que durante tantos años hemos podido mostrar cómo irían sucediendo las cosas y ya veis cómo están pasando y todo se va cumpliendo porque la profecía del Señor es clara y la profecía del Señor debe conocerse para no caer en errores para no caer finalmente en lo que va a ser el gran engaño de ahí el título de nuestras conferencias el gran engaño porque el gran engaño va a ser la consumación de todo esto engañando a todos cuando Satanás aparezca simulando ser Jesús de un modo espectacular y como todo va llegando y sabemos cuándo es el regreso de Cristo en 2031 ya podemos prepararnos porque todo va a seguir paso a paso hasta su clímax recordar lo que se decía de la encíclica laudato si a partir de este año siete años para su definitiva aplicación eso será en 2028 será ley dominical pues ya podemos prepararnos porque todo se nos viene encima y la gente debe conocer todas estas artimañas de Satanás que mueve al Vaticano y que evidentemente está enlazado con sociedades secretas y unidos al protestantismo apóstata y tantas cosas más como mezcla de espiritismo por todos lados que va a hacer sucumbir a la gente por todas partes si nosotros no destapamos estas artimañas de Satanás cuánta gente va a perecer sin enterarse de la verdad y lo peor jugándose la vida eterna pues nosotros cueste lo que cueste hemos de seguir dando el mensaje del cuarto ángel para que el mundo entero se entere esto se acaba y no son bromas Maranata 2031 gracias por todo Dios los bendiga gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.